Ricardo Almenar Paiva ordenó la muerte de mi jefe y se lo echaron como un perro. Y de ahí venimos, de enterrarlo y de ponerle seguridad a mi jefa. ¿Qué el saúl nos vio? ¿Eh? ¿Le consta? Esa es la versión que Almenar Paiva le dio. Reginita, baja la pistola. No. ¿Por qué íbamos a querer nosotros quebrarnos a doña Inés, eh? ¿Le vas a creer a Ricardo Almenar Paiva o le vas a creer a tu marido? Porque aquí nomás hay de dos sopas. ¿Le crees ese o nos crees a nosotros?